Hola, soy Miriam. El vídeo de hoy es un stamping journal. ¿A qué a muchos os suena lo de stamping journal? Lo que pasa es que Sona Scrapera tiene como invitada hoy a Aida, más conocida como Himiki, y en su honor todas haremos un stamping journal navideño. Gracias Aida por colaborar con nosotros. Bueno, para quienes no sabéis qué es un stamping journal, ¿de qué va esto? Pues se trata de hacer una composición artística mix media, o sea, empleando técnicas mixtas, y el protagonismo de la composición, de la escena, lo tienen las estampaciones, que ya puede ser con sellos físicos o con sellos digitales. Aunque si no me equivoco, Aida siempre utiliza sellos físicos, porque tiene muchísimos, y como yo no quería ser menos, pues aquí vino mi conflicto, mi quebradero de cabeza, porque quienes me seguís habréis escuchado alguna vez decir que no suelo comprar sellos. Vamos, sí, compro sellos, pero solamente de frases, de abecedarios, y alguno que me gusta muchísimo, muchísimo, que me llama la atención, pues bueno, lo compro. Como es el caso de estas casas. Bueno, esta es una buena ocasión para desempolvar un poco mi cuaderno este de Art Journals, que yo no sé por qué no lo utilizo más y me gusta hacerlo, pero no sé, siempre lo dejo por ahí relegado. Tengo pocas composiciones hechas, de esta tenéis un vídeo en el canal. Esta la pinté con rotuladores al alcohol, pero bueno, todavía no se me ocurre nada para hacer una composición con ella. Luego tengo esta otra, que es un intento fallido de Art Journal, pero lo conservo porque ya que tengo el fondo preparado con yeso y eso, pues ya lo utilizaré, la aprovecharé más adelante. Luego esta página que me gusta muchísimo. Esta fue la última que hice y luego también me gustan estos fondos, no sé cuál utilizar. En realidad no me gusta ir saltando páginas, pero es que para lo que quiero hacer hoy, mira, voy a utilizar esta. Es una ilustración que no va mucho con mi estilo, perdonadme las que sois fans. Además, como se repite más adelante, pues no me preocupa mucho taparla ahora, porque lo que voy a hacer es utilizar este fondo que hice con las pruebas de Jelly Play. Te dice el vídeo por aquí arriba, os dejo el enlace. Y lo que voy a hacer es pegarlo, pegarlo para utilizarlo como fondo de mi composición. Le voy a poner pegamento por detrás, cola blanca diluida con un poco de agua y se la voy a aplicar al papel, al reverso del papel, porque quiero que coja flexibilidad y poder manejarlo mejor. Bueno, pues vamos allá. Con una brocha aplico pegamento por el reverso del papel y luego lo pego sobre el cuaderno, intentando alinear correctamente para que no quede la composición fuera del lugar. Y bueno, luego paso un paño por encima, un paño seco, para quitar todas las burbujas que se puedan formar. Lo que intento es que el papel quede bien pegado en toda la superficie. No quiero que queden globitos, ni burbujas, ni partes despegadas. Una vez que ya está pegado, pues voy a recortar el excedente de papel, esto que me sobra por aquí por los bordes. Recorto el papel con las tijeras. Luego le daré forma a las esquinas que son un poco redondeadas. Mientras seca esto, voy a utilizar esta hoja que es especial para colorear con rotuladores al alcohol. Recorto una franja, que es la que voy a utilizar ahora para el ejemplo. Y con un rotulador al alcohol de color gris, en este caso es el VG2 de los Spectrum Noir, pinto una primera capa en color gris. Y luego ya encima con la gama de estos rotuladores azules, voy haciendo un degradado. Así con líneas horizontales. Esta técnica, si no me equivoco, la vi en el canal de Vicky Papayonu. Espero estar pronunciando bien el apellido. Y bueno, para esta ocasión me parece apropiada, porque como voy a representar una escena nocturna, no me interesa pintar todas las casitas de los colores y tal. Para la estampación estoy utilizando la tinta Memento en color negro, porque luego al pasar por encima, voy a pasar por encima el pegamento y el gel medium, como ya veréis más adelante, y con esta tinta no se me correrá la estampación. Bueno, pues una vez estampada la casita, lo que voy a hacer es recortar con las tijeras por el contorno. Esta misma operación la he hecho con los diferentes modelos de casas, pero con otra gama de colores. Y antes de crear la composición, lo que voy a hacer es cerrar un poco el espacio, cerrar con C. Lo voy a delimitar con el rotulador negro, también de base a alcohol, del Spectrum Noir. Delimito todo el contorno, es decir, a un marco, una franja gruesa con rotulador negro. Y ahora sí creo mi composición de casas, que van a ir más o menos de esta forma. Les aplico pegamento por el reverso a cada una y las voy pegando sobre el cuaderno. Aquí me he pasado un poquito con el pegamento, pero bueno, no hay problema porque se limpia con una toallita humedecida de estas de toallitas de bebé. Pero lo ideal es no pasarse con el pegamento, aplicarlo justo. Es la primera vez que estoy utilizando este pegamento Taki para pegar los elementos en la composición mix media y me gusta el resultado, pega muy bien. Y además pega rápido. Bien, ahora que ya tengo todas las casas pegadas, aquí en el centro voy a rellenar este espacio en blanco con unos troquelados de árboles, de abetos. Que como estoy ahora con la composición o el diario de Navidad, es lo que tengo a mano. Y además va bien. Lo he troquelado en cartulina verde oscuro y en cartulina negra. Voy a aprovechar, ah, estoy pegando con gel medium, es de Ranger. Y voy a aprovechar también para ponerle gel medium por encima de todas las demás figuras. Para que luego me sea más fácil crear el efecto de sombras y eso que haré más adelante. Aunque mucha sombra en realidad no se va a ver porque es una escena nocturna, es bastante oscura. Pero sí quiero crear la mayor y mejor ilusión óptica de que un elemento está delante del otro. Porque no he dado volumen físicamente con estas almohadillas que se suelen poder por detrás. No porque no quieras, sino porque no puedo. Bueno, poder se puede. Lo que pasa es que tampoco quiero crear demasiado volumen porque se trata de un cuaderno que luego no quiero que engorde muchísimo. Así que me voy a valer de los colores, de las luces y las sombras para crear ese efecto de volumen. Bueno, ahora para dar unos toques de luz, estoy utilizando esta pasta que es de la marca Nubo. Es en color plateado, aunque en cámara no se distingue muy bien. Y voy a aplicar la textura con el stencil, que es el mismo que utilicé cuando hice el fondo con la jelly plate. Doy un poco de textura en la esquina y yo creo que aquí también le viene bien un poco de textura. Más que nada por el color. Un color claro que hace falta porque toda la composición es bastante oscura y necesito darle puntos de luz. Y como se trata de una escena navideña, lo que estoy intentando representar es una noche del 24 de diciembre, Nochebuena, que es lo que voy a poner aquí en esta esquina superior a la derecha, que para eso he reservado este espacio. Y lo voy a hacer en dorado para que destaque y también sea otro punto de luz en esta zona. Y de esa forma voy equilibrando un poco la oscuridad de la composición con unos toques más claros, unos puntos de luz. Y de esa forma voy a poner aquí. Y este es el resultado final. La verdad es que, como dije al principio del video, yo disfruto haciendo estas cosas. Me falta práctica, me falta soltura, lo reconozco. Pero es muy divertido. Además de eso se trata de ir experimentando cosas, probando materiales y consiguiendo cosas. Bueno, que no me enrollo. Que una vez más, muchas gracias Aida por colaborar con Zonda Scrapera. Espero que no sea la primera y única vez. Ojalá nos veamos y colaboremos en más cosas. Y por mi parte, hasta aquí el video de hoy. Un beso a todos, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los que os habéis suscrito últimamente. Compartid el video si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!